También clásico, vamos para que hay un musical ¡Fuera! ¡Ya, barriga! ¡Fuegues! ¡Famón para los Juntos de Max! ¡Eso, menina, sabía! ¡Vamos! ¡Famón para los Juntos de Max! 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 ¡Saltando! 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 ¡Viva la mano de corrida! ¡Viva la licuera! ¡Felicidades! ¡El músico! ¡El oso! ¡El músico! ¡El músico! ¡El músico! ¡Los detenemos la ruta! ¡El músico! ¡Cirapina su bolita! ¡Cirapina su estalladora de la luz! Ores como yo, de las estas, amor y de mí No lo había que sea la jornada ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Soy la verdad! ¡Muchas gracias! ¡Soy los hijos de nosotros! ¡Listo, irnos al pecho! ¡Puedo irnos al pecho, y de mí! No me olvides tu truco de mi sabote Dime la stockade, dime la stockade No me olvides tu me caes en tu brazo No me olvides tu me caes en tu brazo ¡Bailando! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.